En el Godoy Rangel, le habrá aceptado la invitación para hablarnos de este y otros temas, desde luego de interés para usted y para todo, pues todo, nuestro auditorio. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Buenos días, qué gusto saludarte. Bienvenido a esta su casa y este su espacio. Muchas gracias, aquí estamos con mucho gusto, 90 grados. Maestro, busca, dice, va en busca de una curul para, pues, buscar por un lado el mejoramiento de las condiciones de vida de los michoacanos, de los mexicanos, pero además, para buscar, ajustar cuentas, ¿no es cierto? No, no es tanto así. No, este, yo creo que ser diputado federal ahorita, en esta etapa de la transformación del país, yo creo que es una buena oportunidad histórica. Creo que tengo experiencia y conocimientos que aportar para que la cuarta transformación llegue a nuestro país. Apoyar a Andrés Manuel López Obrador en el desmantelamiento de la estructura jurídica que se construyó en 35 años de neoliberalismo. Y sí, también, pues, es un buen momento para debatir con los calderonistas que llegaron o que quieren llegar a la Cámara de Diputados Federal a través del Partido Acción Nacional. Creo que los michoacanos merecen saber qué pasó en esa etapa, qué ocurrió con los granadazos, qué ocurrió con el michoacanazo, por qué su obsesión de que su hermana fuera la gobernadora de Michoacán, por qué por ese motivo limitó el acceso a los recursos, a las participaciones del gobierno del Estado. En fin, hay mucho de qué hablar con el expresidente de la República y con sus gentes de lo que debió haber sido para Michoacán bueno de haber tenido un presidente michoacano, y no ocurrió así. ¿Cree que sí hace falta una explicación a los michoacanos sobre este hecho registrado en el Estado, maestro? Bueno, son varios hechos, son varias acciones que en su gobierno se realizaron tratando de imponerse sobre las decisiones y la política del gobierno del Estado. El tema, por ejemplo, de las normales rurales, que él quería que se cerraran porque no le gustan, pues como muchos de la derecha, que haya manifestaciones, que por supuesto todos quisiéramos que fueran pacíficas, ordenadas, pero pues para eso está la autoridad, también para dialogar, para buscar acuerdos. El tema de la inseguridad, para nosotros fue tratada indebidamente. Creo que haber apostado todo al uso de la fuerza nos dejó en unas condiciones muy endebles en el Estado. Me parece que, como ahora lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, hay que poner más énfasis en el estudio y en el trabajo, oportunidades para los jóvenes de estudiar y de trabajar, más que en el uso de las armas, en el uso del ejército, para tratar de vencer a un enemigo muy intangible, como es el crimen organizado, que se requiere otro tipo de medidas, no sólo el uso de la fuerza, que sí debe de castigarse a quienes cometen esos crímenes horrendos, deben ir a la cárcel, pero las causas de la inseguridad en México y en Michoacán en particular, pues tienen que ver con la falta de oportunidades y creo que esa debería ser la principal acción de un gobierno. Y Felipe Calderón brilló por su ausencia en estos temas de mucho interés, que es la economía y la educación en nuestro país, en nuestro Estado en particular, y por eso pues sentimos que no fue adecuado, no fue correcta su decisión y nosotros no la compartimos de sólo el uso de las armas contra la delincuencia. Maestro, luego de las diferencias y de la falta de comunicación, por supuesto, con el gobierno federal, en este caso con Felipe Calderón, hinojosa de ese entonces, ¿cree que se violó la soberanía del Estado de Michoacán? Varias veces, yo creo que una de ellas fue con el Michoacanazo, se metió la policía federal comandada por Genaro García Luna e ingresaron sin autorización a Palacio de Gobierno, cuando el Código Federal de Procedimientos Penales establece un protocolo para ingresar a las sedes de otros niveles y a otros poderes del Estado mexicano. O sea, no pueden entrar como Pedro por su casa, hay un procedimiento establecido por la ley y lo violó. También a cada rato mandaba, o cuando menos anunciaba envío de tropas a Michoacán, que cinco mil, que tres mil, que por cierto nunca vimos esa cantidad, pero bueno, él decía y no lo... ¿Nunca se tomó en cuenta el gobierno del Estado de Michoacán? Jamás. El tema, por ejemplo, de las delegaciones federales, él nombraba, yo me enteraba por el periódico, cuando cambiaba al de Conagua, al de Gobernación, al de Educación, al de Zagarpa, a cualquiera de estos delegados, quería que se le entregara el C4, que así se llamaba en ese tiempo, que el director... Centro de Control y Comando. Él quería que fuera un agente de él, pues ahora sabemos que Genaro García Luna traía interés de controlar todos los centros de inteligencia del país, aún los de las autoridades locales. Nosotros nos opusimos y nos acusó, dijo que lo que sucedía es que no queríamos que se revisara nuestro centro de inteligencia y qué es lo que hacía. Le dijimos, está bien, pongo usted al director del C4 en Michoacán y permítame que yo ponga al director de Gobernación en la Secretaría de Gobernación de ustedes, para ser equitativos, para que haya correspondencia. En fin, hubo muchas decisiones que tomaba que violentaba la soberanía del Estado. El propio hecho de que el desfile del 30 de septiembre del 2008, él lo presidió ahí desde el Palacio de Gobierno, ocupando el lugar que le corresponde al gobernador. Entonces, algunas cosas son hasta de manera de anécdota, pero creo que demostraba una actitud, una manera de ser, de su desprecio a los gobiernos de izquierda. Maestro, ¿cree que Felipe Calderón tiene responsabilidad en ese sentido, en este hecho violento de los granadazos? Bueno, no sé si responsabilidad penal. Yo soy penalista y en materia penal hay que ser muy rigurosos. Pero sí creo que responsabilidad política sí la tiene en virtud de que él nos quitó la investigación, se la llevó a la Procuraduría General de la República, que bueno, pues es cierto, sí le correspondía, pero nunca nos pidió colaborar. Ahora detuvieron a tres personas, acusándolos de ser los autores materiales de los granadazos. ¿Qué resultaron no ser? Que resultaron haber confesado bajo tortura y por eso salieron en libertad hace como cuatro años. Entonces, pues son cosas que debe de aclarar. Pero a mí me parece que lo más importante, José, es participar ahora en la transformación de nuestro país, que eso es lo que tenemos que hacer. Decía Carlos Marx que la realidad no hay que contemplarla, sino transformarla. ¿Cree que sí se debe llamar a rendir cuentas a Felipe Calderón y no José, maestro? Pues yo creo que indirectamente ya está siendo llamado a rendir cuentas. Genaro García Luna en la cárcel, Eduardo Medina Mora, que fue el procurador, pues está escondido por las cuentas que le encontraron en el extranjero. Siento que poco a poco se llega el momento en que Felipe Calderón rinda cuentas a los mexicanos, no en ánimo de venganza, sino en ánimo de que se haga justicia y que se sepa qué pasa en este país, porque es muy importante que se sepa lo que ocurre en México. ¿Pero que Felipe Calderón se sienta como encerrado ahora con esto, precisamente las detenciones y señalamientos en contra de sus funcionarios? Pues yo creo que sí, debe de estar preocupado, sin ninguna duda. Ahora estamos habiendo de contratos que hizo en materia energética, disminuyó la producción de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad para favorecer a empresas españolas, ahora lo sabemos todo eso. Maestro, ¿va en busca de una curul? ¿Va en busca de representar a los michocanos, valga en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados? Esto por Lázaro Cárdenas, michocano. Sí, el Distrito 1, con cabecera en Lázaro Cárdenas, de donde yo soy originario, y es una diputación de mayoría. Algunos plantearon que por qué no buscaba una de representación proporcional, y yo dije que no, que iba a ir al reto, que es muy interesante. Yo tengo nueve años que no tengo ningún cargo público, ni de representación popular, ni cargo en ningún gobierno. He sido, sí, he tenido cargos en Morena, en mi partido, he sido delegado en Guanajuato en el 18, fui presidente de Morena en Baja California en el 19, fui secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional en el 20, y pues en eso hemos andado, pero no he tenido cargos de representación popular, y me pareció que era interesante ir a hablar a esa región del Estado. Por cierto, ahí está la presa, Francisco J. Mújica, la que la derecha se opuso ferozmente. Y ahí está, nunca ha ido, muchos medios hablan de la presa, muchos políticos de derecha hablan de la presa, pero nunca han ido a preguntarle a los ejidatarios. Acabo de tener una reunión ahí en Nueva Italia, del municipio de Mújica, donde está la presa, y estaba el presidente del comisariado ejidal de Nueva Italia, y varios gentes productores, y hablando de lo que ha beneficiado la presa en esa región, y además no sólo eso, sino que si la presa costó 2.850 millones de pesos, ahorita tiene un valor aproximado de 5 mil millones de pesos, más los beneficios que está entregando a esa zona del Estado. Deben de construirse más presas, deben de construirse más caminos en esas zonas pobres, de Churumuco, La Huacana, Tumbiscatío, Arteaga, que requieren de mucha comunicación, y requieren de mucha infraestructura para desarrollarse económicamente. Hablando precisamente de este tema, maestro, usted ya tocándolo, hay señalamientos en varios sentidos, se habla de corrupción, se habla de varios temas, incluso de estar involucrando por ahí el tema este de Overdech, usted pasó por allí. En ese sentido, maestro, ¿qué nos puede decir de estos valgas señalamientos que se han hecho? Bueno, ya son nueve años que dejé el cargo, yo creo que si algo hubiera habido, y con la feroz persecución que hizo en mi contra, primero Felipe Calderón y luego Alfredo Castillo, pues algo habría salido ya, ¿no? ¿Cree que fue como un revanchismo? No, no, no creo, fue un revanchismo. Para mí está muy claro eso. Ya lo expliqué en el caso de Felipe Calderón, el caso de Alfredo Castillo es un caso claro de complicidad con un grupo del crimen organizado en Michoacán y que por eso combatieron a otro. Está bien que combatan a un grupo, pero también que combatan a los demás. O sea, la lucha contra el crimen organizado no debe de ser solo contra un grupo, sino contra todos. Y además, reitero, pues deben de buscarse oportunidades de educación y de trabajo para la gente, más que la represión, aunque sí hay que castigar a los que cometen crímenes. ¿Cree que Alfredo Castillo no hizo el trabajo que debería hacer en un determinado momento para mejorar las condiciones de vida de los michoacanos y acabar con la delincuencia, como era el objetivo en un determinado momento, y que incluso se hace un nombramiento anticonstitucional como comisionado para la seguridad del Estado de Michoacán? Así lo dijimos en ese momento. Que fue con vice de la delincuencia. Así lo dijimos en ese momento, que su nombramiento era anticonstitucional. Y bueno, yo creo que la muestra más clara es que está siendo investigado, que tiene cuentas congeladas y que fue ya inhabilitado por 10 años para ejercer algún cargo público. ¿Pero cree que es suficiente? No, no, no creo que sea suficiente. ¿Los 10 años es una suspensión? No creo que sea suficiente. Son muestras. Su congelamiento de cuentas, las investigaciones de corrupción que se le están haciendo, la inhabilitación de 10 años que ya se le dictó, pues son unas muestras claras de lo que era Alfredo Castillo aquí en Michoacán, que por cierto sigue viniendo y es protegido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuando viene, sin tener ningún cargo. Y estando ya inhabilitado por 10 años. Pero tiene intereses, o sea, tiene incluso hasta propiedades por aquí en Michoacán. Sí, él fue investigado por esos actos como fue investigado y fue un escándalo lo que hizo en la CONADE. Entonces, pues, creo que le hizo mucho daño a Michoacán Alfredo Castillo, como le hizo mucho daño a Michoacán Felipe Calderón, que él sí era michoacano. El otro, pues, era del Estado de México, quizá no tenía la misma obligación moral que Felipe Calderón, pero sí vino y causó destrozos, fundamentalmente violando la soberanía del Estado, imponiéndole condiciones al Congreso, al Poder Judicial local, al gobernador del Estado, ni lo tomaba en cuenta. Creo que esas experiencias ya no deberían... ¿El que gobernaba? Anticonstitucionalmente, sí. Maestro, ¿cree que Alfredo Castillo debe rendir cuentas sobre los temas, la matanza de Apatzingán, de Tanoato, hablando en particular de esos dos casos? Bueno, yo creo que, para mí, uno muy claro. El de Tanoato también lo es, pero ahí no distinguiría de quién fue la responsabilidad, porque entiendo que fueron fuerzas federales las que abatieron a los criminales que estaban... Sí, pero bajo las instrucciones de Alfredo Castillo. No te sabría decir, pero lo que yo sí tengo claro que tiene para mí responsabilidad directa es en la matanza de Apatzingán. Fueron fuerzas estatales, él salió a declarar, diciendo que había sido un enfrentamiento, cuando todo mundo, entre ellos tú... Ni siquiera traen armas. Sí, no, pero ustedes comprobaron periodísticamente que habían sido ejecuciones, muchas de esas gentes que mataron ese día, que asesinaron ese día en Apatzingán. Ese caso, para mí, es un caso que sí debería de investigarse penalmente, aparte de las investigaciones administrativas, políticas, que se le deben de hacer a Alfredo Castillo. Maestro, entonces, ¿usted cree que Alfredo Castillo combate a un grupo criminal para abrirle las puertas a otro? Pues sí, eso es claro, ¿no? Se fue contra la familia, no, contra los caballeros templarios, y se fortaleció el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, eso ocurrió. Ahí están los hechos. ¿Qué esperamos nosotros ahora? Pues que todos estos grupos acepten la pacificación que está planteando el presidente de la República, porque hay que pacificar a Michoacán, hay que pacificar al país. Creo que gracias precisamente a sus prácticas y demás, de estas alianzas que hizo Alfredo Castillo, junto con el hoyo Adolfo Peralta, el conocido yanqui, de darle puestos a líderes de células de los caballeros templarios, de la familia michoacana, de estos llamados arrepentidos. ¿Se debe a todo este grupo, la presencia de varios grupos en el Estado de Michoacán? No, no te sé decir. Yo lo único que te sé decir es que tenemos dificultades en materia de crimen organizado en el Estado. Hay enfrentamientos entre grupos, fundamentalmente en las fronteras de Guanajuato y de Jalisco, con Michoacán, también de Guerrero, incluso. Entonces, yo creo que se tiene que tener una estrategia específica en el tema en Michoacán, más allá de lo que haya hecho o no Alfredo Castillo en su momento, que debe de responder, ya lo comentamos, pero ahora tenemos que enfrentar ese problema. Yo reitero, principalmente con oportunidades de educación y de trabajo para los jóvenes. Maestro, Michoacán es un Estado que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción y, por supuesto, de la mano, como siempre lo he dicho, va la inseguridad, porque si el gobierno no cayera en esos temas de corrupción, esas prácticas de corrupción, digo, e hiciera lo suyo, no habría inseguridad. ¿Qué cree que se debería de hacer de manera inmediata en el Estado o para el Estado de Michoacán en temas de corrupción y seguridad? Bueno, yo creo que... Porque escuchamos discursos, escuchamos compromisos, pero no vemos en lo práctico que se esté haciendo algo, hablando en particular del Estado de Michoacán. Bueno, yo creo que el tema de corrupción es un tema nacional, no sólo del Estado. Y si tú lo ves sólo a nivel estatal, vas a cometer un error en el diagnóstico y por lo tanto un error en la solución. El problema de la corrupción es nacional y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado la decisión correcta, barrer las escaleras de arriba para abajo. En la medida que arriba y vaya descendiendo niveles de autoridad que no son corruptos, en esa misma medida, abajo, a los que siempre acusaron, por cierto, siempre se hizo campañas contra los mordelones, ¿recuerdas? Cuando el policía, pues sí, a lo mejor tomaba 200 pesos, sólo sigue tomando y nos molesta mucho, pero arriba toman 200 mil millones de pesos. Entonces, creo que el combate a la corrupción de adeveras empieza de arriba y abajo tampoco permitirla, pero realmente inicia de arriba y eso tenemos que hacer a nivel del gobierno federal, a nivel de los gobiernos de los estados, de todos los estados, no sólo de Michoacán y de los gobiernos municipales. Eso me queda claro y lo he dicho, sí, la corrupción es en todo el país, en los diferentes rincones de nuestro país, es así que vemos los hechos de inseguridad, voy y vuelvo y repito, que van de la mano con los temas de corrupción, pero en particular yo me refiero al estado de Michoacán, en particular porque constantemente vemos prácticas de corrupción, incluso donde el propio titular del Ejecutivo Silvano Abelos Conejo protege a su compadre, a este Jorge Alvarado Cerrato que es el encargado de tránsito del estado, quien ha incluso abusado en todos los sentidos, valga, cometiendo pues de todo, les quita, obliga a los policías primero a que tienen que entrarle con un moche para financiar incluso la campaña de la cual que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, los casos concretos de corrupción o de delincuencia en general deben de ser investigados y castigados los responsables, eso para mí está claro, pero yo reitero que la mejor manera de resolver el problema es entenderlo en su contenido total y para mí ese problema es nacional y tiene que combatirse con políticas nacionales, aunque también deben de concretarse a nivel del estado de Michoacán y deben de concretarse a nivel de los gobiernos municipales de Michoacán y si alguien tiene alguna responsabilidad pues se debe de actuar en consecuencia si se cometen delitos federales la Fiscalía General de la República y si se cometen delitos del fuero común la Fiscalía General de Justicia del Estado esos son los mecanismos como yo veo que debe de resolverse seriamente este asunto los señalamientos pues puede haber pero lo más importante es que se investiguen y si hay responsables se castigan ¿Cuál es uno de los compromisos del maestro Leonel Godoy Rangel al llegar así como primordial digamos al llegar y de llegar a la Cámara de Diputados el maestro? Bueno creo que seguramente por mi trayectoria por mi experiencia por mis conocimientos no voy a ser un diputado más tendré algún peso en la Cámara de Diputados que como tú sabes es la es esa Cámara la que exclusivamente aprueba el presupuesto de egresos de la Federación donde se designan o se asignan las participaciones a los estados en el caso de Michoacán de cada peso 95 centavos son de participaciones federales por eso te darás cuenta de lo importante que es que el Estado de Michoacán en el presupuesto de egresos de la Federación tenga asignaciones importantes y eso creo que podemos hacerlo y debemos de hacerlo traer más recursos para Michoacán y para mí en particular como ya te comenté fundamentalmente en la zona de la tierra caliente no de la costa sino de la tierra caliente del distrito del que yo quiero ser el diputado se requiere mucha infraestructura carretera mucha infraestructura educativa mucha infraestructura de salud hay infraestructura agropecuaria otras presas hacen falta en esa región cuando menos rehabilitar unas dos y construir quizás una más porque hay agua suficiente y además aunque no hay agua suficiente hay que captarla más que se pueda no para generar energía eléctrica yo no defiendo eso por eso la presa Francisco J. Mujica es una presa agrícola no es una presa que como se hicieron en los últimos 40 años eran para producir energía eléctrica lo que le hace falta al país en general y en Michoacán en las partes más secas son presas agrícolas que sirvan para aumentar la producción agrícola en el estado y en el país Michoacán es un estado con una gran riqueza en todos los sentidos desde recursos naturales historias de las diferentes épocas desde la época prehispánica de la colonia de la independencia de la revolución pero cuenta igual con recursos naturales ríos lagos lagunas más de 200 kilómetros del litoral se hace falta tiene de todo perdón pero hemos visto este maestro que han pasado administraciones de diferentes partidos políticos y uno de los valga compromisos que hacen con los michoacanos es el reactivar la costa michoacana en este puerto que incluso lo han llamado como que hayan hablado de un megaproyecto que hasta la fecha no se ha llevado a cabo pero es que si es primordial para reactivar la economía del estado de Michoacán bueno cuando el general Lázaro Cárdenas del río planteó a Lázaro Cárdenas como un polo de desarrollo industrial y comercial y que lo hizo efectivo Luis Echeverría se vio de inmediato el impacto socioeconómico no solo en la parte de la costa sino en el estado de Michoacán se construyeron carreteras se construyeron vías férreas hospitales se generó otra condición de ser un pueblo que así era que se llamaba Melchorocampo en tres años de ser un pueblo de cinco mil habitantes nos convertimos en una ciudad de casi cien mil habitantes en tres cuatro años o sea la las condiciones y la infraestructura en el puerto existen para que fuéramos el número uno en el país se requieren muchas cosas pero yo y para que sea un puerto a nivel de importancia a nivel latinoamérica no si no no es el más importante aún ahorita bajo estas condiciones lo que le hace falta es más movimiento de mercancías pero es el más importante por su ubicación no hay un lugar más cerca del mercado asiático que Lázaro Cárdenas no hay un lugar de mayor calado y profundidad para barcos de todo tipo que Lázaro Cárdenas no hay un lugar que tenga una vía férrea que vaya hasta el centro de Estados Unidos más más corto la distancia que Lázaro Cárdenas o sea tiene todas las condiciones que es lo que hace falta bueno que nuevamente haya gobiernos que así como en su momento el general Cárdenas Luis Echeverría que ha sido satanizado y pues tendrá sus cosas pero lo cierto es que si apostó todo por industrializar el puerto de Lázaro Cárdenas necesitamos otra vez una inyección de ese tamaño para esa zona del país eso no es tan sencillo y menos si hemos tenido gobernantes Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pues que todo les ha interesado menos el desarrollo de las instituciones públicas y menos el desarrollo de zonas del país lo que les interesaba era donde se hicieran negocios por eso están investigados en este momento porque se dedicaron a hacer negocios no se dedicaron a que a México tuviera mejores condiciones para su desarrollo económico y social Maestro cree que administraciones o gobernantes han aprovechado de este tema precisamente de la costa de Michoacana para verlo como desvío de recursos o enriquecerse en sí de ese proyecto no es que no ha habido ningún proyecto ahí yo no veo que ese sea una investigación yo no la vería por ahí yo veo que la costa de Michoacán está abandonada cuando yo era candidato y luego fui gobernador acordé con Felipe Calderón modernizar la carretera a Lázaro Cárdenas Coahuayán ahorita se hacen cuatro horas y media y son doscientos catorce kilómetros una modernización de esa carretera te permitiría durar menos de dos horas en un viaje de Lázaro Cárdenas a Coahuayán y eso significaría estar a dos horas y media cuando mucho del puerto de Manzanillo entonces tendríamos vinculados por su naturaleza a los dos puertos que juntos pueden ser el motor de desarrollo industrial y comercial del país ¿qué pasó con esa carretera? pues si tú vas si la has tomado la carretera de Lázaro Cárdenas a Coahuayán ahí vas a ver claramente gráficamente descriptivamente como Felipe Calderón abandonó abruptamente la ayuda a Michoacán estábamos construyendo esa modernización tú sales de Lázaro Cárdenas y vas por la zona de Calabazas hacia Caleta de Campos y hay una carretera grande pero son diez kilómetros no se hizo más y eso creo que le hizo mucho daño al Estado porque esa carretera si se hubiera construido en el 2009 en el 2010 ya tendría ahorita funcionando casi 12 años y habría ya resultados para el desarrollo de los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo pero también para la costa Michoacán nosotros ahí pusimos un hospital pusimos la universidad intercultural les construimos una base naval a los marinos mejoramos en lo posible la entrada de Apatzingán hasta Aquila modernizamos esa carretera construimos carreteras ahí de Coahuayana que necesitaba para sus comunidades pero no es suficiente si no hay una coordinación entre el gobierno municipal el gobierno del Estado y el gobierno federal no puede haber ese desarrollo porque eso no son solo palabras sino se requiere de recursos económicos y los recursos económicos pues no llegan de milagro y menos en una región donde a los empresarios en particular pues que atractivo pueden encontrar a lo mejor si lo encuentran en Lázaro Cárdenas pero ya en toda la costa todo el municipio de Aquila y de Coahuayana pues no hay nada que les llame la atención Maestro su opinión sobre este monumento así le llamo yo y muchos le llamamos el monumento a la corrupción que es el Teatro Mariano Matamoros más de 10 años en su allí pues restauración y reconstrucción o remodelación y apenas probablemente y todavía probablemente el próximo martes se inaugure bueno habría que ver dos cosas primero que nuestro gobierno el 70% de lo que se tiene construido ese teatro lo hicimos nosotros ¿por qué no se terminó? pues por este problema recuerda que hasta yo interpuse una este una controversia constitucional contra Felipe Calderón porque no nos mandaba recursos si no nos mandaba recursos para pagar los salarios de los maestros pues menos iba a mandarnos recursos para cuestiones culturales Maestro si me lo permite quiero mandar aquí saludos muy especiales a Ros Velásquez hasta Zitaco de Michoacán Lisbeth Valencia dice buenos días y bendito día a todos a todos me los bendiga dice Erika Farías dice excelente entrevista saludos al doctor Leonel Godoy Miguel Domínguez Paredes saludos al doctor Leonel Godoy siempre en la lucha y comprometido con la cuarta transformación su experiencia y trabajo se reconoce mucho éxito en el proyecto por Michoacán en el Distrito 1 Federal Lázaro Cárdenas Leticia Alejandra Palma dice saludos desde Lázaro Cárdenas Michoacán saludos a Robert Robert Martal se me iba el día al ex líder de los autodefensos en la costa michoacana dice saludos y buen día licenciado José ánimo y hay que echarle ganas y saludos al maestro Leonel Godoy Rangel bendiciones para todas las familias de Michoacán y luego dice también en el municipio de Aquila falta mucho apoyo al campo ojalá llegue con este nuevo gobierno saludos a Rubén García dice personaje cínico que saqueó que saqueó al estado y se llenó los bolsillos a manos llenas sinceramente no tiene cara para pedir ni siquiera opinar de nadie pues dice de nadie pues no tiene la calidad moral Ana María Romero dice Godoy hay de todos comentarios dice Godoy dice Robó fue el primero que se quedó que quedó de ver a los maestros cuando afirmaba haberlos pagado pregúntale que que saqueó Ramsés Sandoval dice un abrazo doctor doctor Godoy Miguel Domínguez Paredes dice denotación y difamaciones infundadas son reacciones de adversarios desaparecidos desesperados siga adelante doctor Leonel Godoy Patricio Flores Soto hola buenos días mi pregunta es cuando irán a hacer una auditoría al gobernador yo creo que es necesario dice porque se burla de los michoacanos referiéndose me imagino a Silvano Vélez Conejo Emets Vélez dice porque no no la hiciste cuando fuiste gobernador gobernador Lili ser saludos doctor Leonel Godoy Rangel es un gobierno dice en su gobierno hizo grandes obras campus de la universidad michoacana San Nicolás de Hidalgo Lázaro Cárdenas ciudad Hidalgo Zamora y Uruapan al 90% infraestructura carretera la presa Francisco J. Mújica saludos a a Real Real Anita saludos maestro Leonel Godoy Rangel Rachid Rachid González Parra maestro usted ayudó mucho a la universidad michoacana aseguró dice seguro hará mucho mucho trabajo por el distrito del puerto Lázaro Cárdenas lo más importante dice en su periodo de gobierno del doctor Leonel Godoy no faltó el pago al magisterio como actualmente sucede Lupita Hernández Farfán dice saludos doctor Leonel Godoy hombre de izquierda de trabajo compromisos y resultados Antonio Mendoza dice que que le proponga a la la construcción de esa carretera a las Agro Cárdenas Colima a López Obrador Rosario P. Escamilla saludos doctor Leonel Godoy y éxito de Lorena Aritzel Juan Manuel Inés Adolfo Moreno la peor persona y doble moral bueno comentarios en todos los sentidos maestro pero la mayoría son en apoyo en apoyo allí a su persona hablan de de que pues bueno en su administración hizo cosas buenas para los michoacanos maestro pues agradecerle agradecerle el haber aceptado la invitación este ojalá no sea la primera ni la última en sí esta es su casa y este es su espacio algo más que agregar maestro solamente darte las gracias saludar a tu auditorio que 90 grados cada día es más importante y que como te lo he dicho en corto eres un periodista valiente porque no cualquiera habla de los temas que tú mencionas con tanta franqueza con tanta crudeza y eso demuestra el valor y tu compromiso por la verdad en michoacán más allá de las dificultades que genera que la noticia sea conocida por todos muchísimas gracias maestro nosotros seguiremos y es valga lo que nos corresponde como como comunicadores el conducirnos con ética y profesionalismo en hablar las cosas como son el de verdad el decir las cosas con veracidad y nunca nunca cambiar pues es nuestra nuestro trabajo maestro y es y es como seguiremos lo seguiremos haciendo tenemos un compromiso con usted querido auditorio con usted es nuestro compromiso y no cambiaremos por supuesto nunca nuestra línea editorial le agradezco al maestro leonel Godoy Rangel le habrá aceptado la invitación para hablarnos de estos de estos temas de interés para usted y para todos por supuesto lo seguiremos invitando esperemos nos siga aceptando por ahí las invitaciones